¿Te cuento un secreto? En este mes de octubre, la diversión llega directo del Inframundo. Pues podrás disfrutar de increíbles películas, de emocionantes caricaturas y de un personaje muy especial. Ella es Catalina, la Catrina. Besitos desde el Inframundo. Espera todo esto y muchas sorpresas más en octubre de Inframundo. Por el 5.